Música Ante la situación de emergencia que atraviesa el sector transporte en el estado portuguesa, 52 líneas recibieron cauchos a precios subsidiados con el propósito de reincorporar sus unidades a la prestación de servicio. El estado portuguesa no escapa a la crisis que afronta el sector transporte a nivel nacional, conductores aseguran que hasta un 90% de unidades han salido de circulación ante los elevados costos de reposición de lubricantes y autopartes, lo que ha obligado a los habitantes de la entidad llanera a movilizarse a través de las llamadas perreras. Ante esta situación, como medida para la rehabilitación paulatina de unidades, el Ejecutivo Regional, en conjunto con el Ministerio de Transporte, realizaron la entrega de más de 350 cauchos expendidos a los trabajadores del volante a precios subsidiados. 356 cauchos que estamos entregando para el sector transporte de más de 52 organizaciones. Es importante señalar que esto es siguiendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Ellos son unos servidores públicos, aliados también, debemos decir, unos verdaderos aliados, que han estado apoyando con todas las dificultades y nos han estado apoyando. Y aquí estamos, cumpliéndole también a ellos. Ante la contingencia registrada en materia de transporte, el mandatario regional anunció que continuarán dotando a los choferes con los insumos requeridos hasta restituir la normalidad del servicio. Desde el Estado portuguesa, Mayuri Betancur, Televen.